Mira, en este vídeo lo que vamos a hacer es descubrir el hecho de que, bueno, hasta ahora no lo sabíamos, pero resulta que los strings, ¿vale? Una variable como esta, por ejemplo, vamos a poner una, le voy a mandar palabra, palabra, y le pongo una palabra que será, yo que sé, mequetrefe, me ha gustado esta, yo que sé. Se me ha ocurrido, bueno, pues los strings, ¿vale? Este tipo que estudiamos por ahí, que son las palabras, esos son tablas realmente, están, bueno, van con la gabardina y tal, así en plan de incógnito y tal, pero esos son tablas, ¿vale? Por tanto, palabra realmente, bueno, es claro, primero hay que analizar, dices, a ver, palabra es una tabla, ¿de qué en concreto? Pues bueno, de hecho, ¿de qué va a ser? Porque vimos, de hecho, que los strings eran colecciones así de caracteres, ¿no? Una secuencia de caracteres. Bueno, pues resulta que yo puedo acceder a cada uno de los caracteres individuales, ¿vale? Fijaos, este es el 0, ese es el 1, ese es el 2, ese es el 3, etc., ¿vale? Puedo acceder a cada uno de los caracteres individuales como si esto de aquí fuera una tabla. Claro, no se declara como una tabla, ¿eh? O sea, si fuera lo que digo yo, a lo mejor podríamos haber hecho así, palabra, ¿eh? Yo que sé, ¿cuántas letras tiene esto? A ver, 5, 10, vale, pues 10. Podríamos haber hecho así, char palabra y luego sí, eso ya es una tabla claramente, ¿no? Vale, pues yo lo que os digo simplemente es que, pese a que no lo parece, las strings son tablas, ¿no? Y para demostrarlo voy a hacer así, mira. De hecho, mira, este programa que haría, si muestro esto así, sale la palabra que he puesto tal cual, ¿verdad que sí? Vamos a construir, a ver ahí, plas, plas, ¿eh? Me quedé fe, ya está, muy bien, fantástico. Pero, ¿y si hago así? Fijaos, es palabra, lo voy a tratar como si fuera una tabla, ya está. Y en la primera casilla, la cero, insisto en esto, la primera casilla es la cero, voy a poner una letra, que es la M mayúscula, ¿no? Y que va a salir por la pantalla si hago eso, en teoría, con lo que he dicho, ¿no? Que va a salir. A ver, vamos a probar, plip, plip. ¿Habéis visto? Le he cambiado la primera letra. ¿A que sí? ¿Eh? Ya está. Pues, bueno, y con eso, pues todas, ¿no? O sea, yo puedo hacer así, vamos a cambiar la primera, la segunda letra, perdón, ¿eh? ¿Eh? Parece que sea la primera letra, no es verdad, eso es la segunda, ¿vale? Le pongo una A, por ejemplo, ahí está. ¿Eh? Vale. A ver, construir, ejecutar. ¿Eh? ¿Habéis visto? Hay que fijarse, ¿eh? Pero mira, ahí está, M mayúscula, A, maquetrefe. Vale, perfecto. ¿Qué más? Eh, yo que sé, podría poner cualquiera, ¿no? Eh, de hecho, lo que os quiero proponer es hacer un programa muy simple que lo que hace es mostrar la palabra esta al revés. ¿Eh? La muestra, o sea, empezaría, sería Eferte, no sé qué, ¿vale? Bueno, de hecho, Kuyu es difícil, Efer... No sé, Eferteukem. Cuesta bastante leer al revés, ¿eh? Realmente, uf. O sea, me ha salido un mundo en la cabeza intentando hacer esto, macho. Eh, vale, pero como lo vamos a hacer con el ordenador, ya está, ya saldrá ahí, lo podemos leer súper fácil, ¿vale? Para hacer ese programa, de hecho, nos falta un detallito, porque... ¿Yo qué podría hacer? Yo podría hacer un bucle, ¿no? Porque con las tablas, típicamente, lo que va muy cómodo es hacer un bucle. Yo digo, a ver, vamos a hacer un bucle que va pasando por cada letra, ¿vale? Pero el problema que tenemos es que tenemos que empezar por la última letra. O sea, yo lo que quiero hacer es mostrarlas al revés, ¿no? Tendría que empezar mostrando esta E, luego la F, luego esta otra E, luego la R. Entonces, ¿cuál es el índice de la última, no? Claro, en esta palabra en concreto, el índice de la última es, a ver, esos son 5 y esos son 5 más. Pues esta es la 9, ¿sí o no? Venga, vamos a hacer, vamos a empezar por la 9, va. Digo, empiezo por la 9. Entonces digo, voy a hacer un for que va al revés, mira. Mientras la i sea mayor que 0, ¿eh? Y luego voy restándole 1 a la i, que se hace así, esa es una versión. O también se puede escribir la versión corta que es i menos, menos, ¿eh? O sea, el i más, más lo que hace es sumar 1 cada vez, pues el i menos, menos, por analogía lo que hace es restar 1 cada vez, ¿vale? Fijaos, este bucle, ¿eh? Me pasa por todas las letras. He dejado una pequeña, un pequeño errorcillo ahí, a ver si alguien lo ve, ¿eh? Y luego lo corregimos. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es, bueno, esto ya no lo necesito para nada. Esto me cambiaba la palabra, pero ahora no lo quiero cambiar, solo quiero mostrarla por pantalla. Entonces haría, cout, ¿no? ¿De qué? Pues de la letra, palabra, i. ¿Sí o no? Así. De hecho, no, solo muestro esa letra y ni endele ni nada, ¿no? Porque yo tengo que mostrarlas todas seguidas. Al final, podemos mostrar un endele sin nada más. Así, al final, para que pase a la siguiente línea. Vamos a ver qué tal funciona esto, ¿eh? Insisto que por ahí hay un errorcillo que a ver si alguien lo ha visto ya, ¿eh? Pero lo dejo por ahí para, para... Eh, mira, mira. F, T, U, Q. Uy, ¿y la M? Una idea para la M. ¿Qué ha pasado ahí? Uy, ha pasado, ha pasado algo. Ah, míralo, ahí está. La condición esta, cuando estamos en el 0, ¿qué pasa? El 0 es una casilla, ¿no? De la tabla, ¿no? Y siempre hay i. El 0 es una casilla, entonces tendría que dar cierto aun cuando la i es 0. Entonces, fijaos, hay que hacer así. Igual, mayor o igual a 0. Bueno, de hecho, se puede poner también mayor que menos 1. Menos 1 ya no es casilla de la tabla, eso sí, ¿eh? ¿Vale? O sea, que podéis poner así o... A mí me gusta este más, no sé por qué, pero me gusta más este, ¿vale? Si hacemos así, en teoría, puedo mostrar por... Míralo, ahí está. Eferteukem, ¿eh? Yo qué sé. Claro, problema que tenemos. ¿Qué pasa si cambio la palabra? Digo, hola. ¿Eh? Y ahora me tendría que decir aloj, ¿no? A ver. Construir. Ejecutar. Uy, ¿qué es esto? Pone resu, barra, no sé qué, aloj. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado entonces? Fijaos. Bueno, estoy con lo del vídeo sobre los índices, ¿no? O sea, ¿me estoy saliendo de la tabla o no? ¿Sí, no? Porque la letra 9 de esta palabra, ¿cuál es? Ninguna. Eso está fuera completamente de la palabra. La última letra de esta palabra es la 3, ¿sí o no? O sea, que tendría que poner aquí 3 y entonces bajamos, ¿sí o no? A ver. Vamos a ejecutar. Perdón, compilo primero. Ejecuto. Ahora sí, aloj. Claro, problema que sale, gordo, ¿no? Que si ahora resulta que en vez de poner yo la palabra aquí, que es un poco tonto, ¿no? El programa sí, ¿no? Y voy y la leo. O sea, se la pido al usuario para mostrarla al revés. Bueno, vamos a pedírsela de verdad, va. Le pido palabra. Yo es que soy un poco vago y pongo solo lo que se necesita. Siempre voy así. En fin. Vale, claro, ahora digo, bueno, y si el tío me pone una palabra de 15 letras, aquí tiene que haber un 15. Si me pone una palabra de dos letras, aquí tiene que haber un 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues os enseño una cosa, ¿eh? Esta es una cosa excepcional, que estudiaremos mucho más adelante, yo creo, cuando entremos en las clases de C++ y tal y cual. Pero de momento, os enseño una manera de obtener la longitud de un string. O sea, de cuántas casillas tiene... O sea, nosotros normalmente cuando definimos tablas tenemos que poner el tamaño de las casillas. El string no parece evidente qué tamaño tiene, ¿no? Porque parece que es variable. Una palabra puede ser más corta o más larga, ¿no? Pero ¿cómo nos enteramos de la cantidad de letras que tiene una palabra? Pues fijaos, se hace así. De hecho, bueno, lo voy a poner aquí aparte y luego lo... Le llamo así tamaño, ¿eh? Así. Y hago así. Palabra, ¿eh? Para averiguar el tamaño de una palabra se hace... Se invoca una cosa que se llama un método, que se llama size. Size en inglés es tamaño. Entonces se pone palabra punto. Y luego se pone size y dos paréntesis. ¿Eh? Ya está. Entonces, esto de aquí, de hecho, es como llamar a una función que te devuelve un número que es el tamaño de la palabra. Ya está. Si no habéis mirado funciones, pues lo miráis por ahí y ver que... Pero bueno, a ver, esto es un poco de magia, ¿no? Ahora mismo, como no lo podemos entender totalmente, es en plan... Bueno, cuando yo necesito el tamaño de la palabra, pongo esto y ya le tira que te vas. O sea, no... ¿Eh? De momento no nos metemos mucho. Entonces, ahora que tengo en una variable tamaño el tamaño, puedo empezar por el tamaño, ¿sí o no? A ver, ¿eso está bien o qué? O sea, si la palabra tiene cuatro casillas, la última casilla es la cuatro. ¿Eso está bien? No, no está bien, ¿eh? Hay que empezar por el tamaño menos uno, ¿sí o no? Esto engaña mogollón, ¿eh? Todo el rato, además, si os fijáis. O sea, que hay que estar más atento aquí que un lince. Para montar bien los force y... Ya me he equivocado antes con el cero. Ahora me he vuelto a equivocar con el tamaño. O sea, esto es muy serio, ¿eh? Hay que hacerlo bien. Pero se empieza por el tamaño menos uno, ¿eh? Ya os lo digo yo. Vale, pum. Eh... Pap, pap. Construir. Ejecutar. Vamos a probar con las que teníamos. Mira. Me que... Voy a hacer... Me que trefe. Mira, voy a poner así en plan... ¿Eh? En árabe. Pum. Efer tekem. Vale. Parece que sí, ¿no? Eh... ¿Qué más? A ver. Otra vez. Hola. Aloha. Eh... ¿Qué más? Eh... Pax. Chap. Eh... ¿Qué más? Aloha. Ah, hola. ¿Eh? ¿Os ha gustado? Vale. Total, un programa fantástico, ¿eh? Bonito, útil, una cosa tremenda, ¿eh? ¿Vale? No, pero era para ilustrar esto, ¿no? No hace mucho, pero hombre, algo hace. Venga, va. Sí, nos hemos... Seamos buenas personas, ¿eh? Pobre programa. Claro que hace algo. Pues, eh... Ya está, ¿no? Lo que hemos visto que es que puedo usar una palabra como una tabla, ¿no? Como averiguo el tamaño de la tabla, esto hemos visto que ahora nos convenía porque estamos haciendo un for que va al revés, ¿no? Y luego para acceder a las casillas, pues como en las tablas normales. Lo que pasa es que esto está un poco disfrazado por ahí que no se ve, ¿no? O sea, no se vería claro que a un string se le pueden acceder las letras así, ¿no? Bueno, esto que he dicho de acceder así también sirve para cambiarlas, ¿eh? Ya lo habéis visto al principio, pero ahora quería hacer este programa que simplemente le da la vuelta a una palabra y ya está, ¿no? ¿Vale? Esa es una cosa que es muy útil para muchos casos. O sea, para trabajar con palabras en general, ¿no? Y mirar, yo que sé, que tienen o que no tienen, etc. ¿Vale?